Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de las figuras de la nueva película de las tortugas ninja Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem y de Yapita también vamos a abrir acá al Pizza Fire Van su automóvil, su vehículo, el cual viene con un tirapizzas y cuando estaba de cacería por estas figuras no pude encontrar la figura de Michelangelo en su versión individual, entonces me vi obligado a comprar este paquete de seis figuras que incluye también a April O'Neil y a Bebop y creo que la única diferencia es que las versiones individuales traen un poco más de accesorios y el empaque de estas seis figuras se ve increíble, tiene un bonito arte que tiene unos colores bien llamativos y hacen que las figuras se vean muy chéveres y está como para dejarlo en su cajita, pero no, estas figuras las vamos a abrir Entonces vamos a empezar acá con este paquete de seis figuras, ahí tenemos a Rafael, Michelangelo, Leonardo, April O'Neil, Bebop y ahí está el tremendo Donatello manejando esto que viene a ser como un tipo van y esta caja se llama el Loose Cruising Figures, ahí está el tremendo logo Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem y esta caja también tiene un bonito arte, miren ahí a Donatello y por acá también podemos ver a las figuras, se ve muy muy chévere y ahí está el tremendo Bebop Entonces antes de abrir esta cajita les voy a enseñar las versiones acá individuales que conseguí como les dije tengo a Leonardo, a Donatello y Rafael y esta figura es exactamente lo mismo que tenemos acá es la misma figura con sus mismas espadas, solo que acá viene ahí con un poco más de armas viene ahí con una tortuguita ahí bien chévere, a ver por acá que tenemos acá los demás personajes Splinter, ahí está Rocksteady, Vivo Superfly, Letterhead y yo creo que también hay un par de versiones de Leonardo y Rafael que vienen en sus motos y yo creo que también los voy a estar consiguiendo pero por ahora estos de acá los voy a dejar ahí en su tremenda cajita porque así también se ven muy chéveres pero sí vamos a abrir esta caja, entonces hagamos eso y acá está saliendo y ahí tenemos a las figuras ahí está Rafael Michelangelo, Leonardo, April, Bebop y Donatello y entonces acá sacamos, quiero mostrar acá este bonito arte que es la parte de adentro del van o también de un bus, no tiene que ser del van por supuesto y también se ve muy chévere entonces vamos a liberar estas tremendas figuras para que las puedan apreciar y entonces ahora vamos a empezar acá con April O'Neill, esta nueva versión del personaje que es muy controversial, a mí personalmente me da igual, yo digo que es otro personaje es una película nueva y está bien, me y April O'Neill que ya la deben estar viendo de la película Tortugas Ninjas, el secreto de luz, ella aún no tiene su figura de acción es la versión que ha salido desde la actriz de la primera película aún no tengo me y April O'Neill, tengo la de los dibujos animados pero no la de live action y entonces acá está la figura, yo creo que está bien para lo que es me gustan acá los detalles del jacket acá este diseño acá en su camiseta miren ahí sus tremendos lentes su gorrito está ahí bien detallado, su chullo tremenda hipster que es me gusta mucho también el color amarillo de su jacket que es el amarillo clásico del personaje y miren acá sus zapatillas ahí, sus pasadores se ve bien la figura entonces ahí esta figura viene simplemente acá con este accesorio que es acá su carterita, su sasho como le podemos decir también y nada más los lentes creo que no salen no, no, se pueden mover pero no salen y a ver el cabello, el cabello no me gusta mucho lo que han hecho no hay detalle debería tener más cositas eso es lo que menos me gusta y lo que más debería resaltar de este personaje su cabello y no lo han hecho muy bien a ver esta figura en cuanto está si la mayoría de estas figuras deben estar en sus 4 pulgadas y un poquito más si esta de acá si 4 pulgadas y un poquitito más entonces las tortugas deben estar en sus 4 pulgadas y media entonces acá está April que vino con este paquete de 6 si no hubiera sido por eso de repente no la hubiera conseguido entonces ahora acá tenemos a Bebop villano de las tortugas ninja que la voz va a ser interpretada ahí por el gran Seth Rogen que también es uno de los productores de esta película y acá está la figura y se ve bien tiene bonitos detalles está bien colorida viene ahí con su tremenda arma y esta figura viene ahí con manchas de lo que viene a ser el hus, el líquido que los vuelve mutantes y a ver ese esculpido de rostro muy chévere también viene ahí con sus tremendos lentes acá su areta en la nariz uy, se cayó bueno, eso creo que es lo malo de alguna de estas figuras me estoy dando cuenta que no agarran bien los accesorios acá tiene las caparazones de tortugas me gusta acá el detalle de las cadenas que vienen a ser como si fuera su correa y acá también vemos bastantes detallitos muy chévere a ver sus zapatillas también buen trabajo han hecho ahí con las zapatillas de estas figuras y este Bebop obviamente que es más grande y más grande que las tortugas creo a ver, vamos a medirlo ah, no deben estar del mismo tamaño y no debería ser así pero a ver, cuatro pulgadas y media y yo creo que debería ser un poquito más grande eso de repente ha sido una falla a ver, vamos a traer acá una de las tortugas y sí, están del mismo tamaño no, eso no debería ser así una falla de la gente de Playmates esta figura de Bebop debería ser por lo menos media pulgada más alto o una pulgada más alto que las tortugas ninja y acá a Bebop a ver qué tal se mueve ahí podemos mover su cabeza solo puede girar ahí a ver esos brazos a ver si se puede mover bien doble articulación no y a ver esas manos pueden girar ahí muy bien acá la cintura ni el pecho se mueve ni a ver esas piernas ahí con las justas la rodilla también se puede mover pero las zapatillas no te voy a mostrar acá más detalles su arma está simple la pintura hay algunos detallitos y brilla un poco y miren acá el cabello de este Bebop si tiene más detalles y miren acá también el rostro hay bastante detalle esta figura sí está chévere excepto por el tamaño y miren ahora lo tengo agarrando su arma con la otra mano y ahí sí la agarra muy bien ya ha recuperado un punto este tremendo Bebop y ahora acá tenemos a Donatello él es el cerebro del grupo y la figura se ve chévere ahí viene con su tremendo celular con su canguro y por supuesto acá con su vara su báculo ahí que sale muy bien ahorita ya se los vamos a poner y esta figura a comparación de la otra no trae los audífonos maldita sea eso sí me hubiera gustado creo que tenga ahí sus tremendos audífonos pero bueno qué vamos a hacer entonces ahí está la figura viene también ahí con sus lentes que si salen ah miren muy chévere no estaba seguro si salían pero sí bien bien buen detalle se agradece eso eso lo voy a acomodar bien miren ahí tiene un huequito para que entren ahí y yo creo que este canguro lo podríamos sacar si es que quisiéramos yo se lo voy a dejar ahí yo creo que está bien y la figura viene ahí con sus colores clásicos ahí morado y estas partes tienen ahí algunos detallitos me gusta también lo que han hecho con el esculpido del rostro y tiene una sonrisa ahí media media picarona que no sé si me gusta esa expresión para este personaje ahí su canguro tiene ahí algunos detallitos ahora acá volteamos la figura y la caparazón tiene ahí algunos detalles con textura con relieve y otra cosa que me estoy dando cuenta de esta figura es el tamaño en el trailer vemos que él es el más pequeño y si lo vemos acá con Rafael está un poquitito más pequeño mira me pareciera yo pensaba que estaban casi del mismo tamaño pero no este Rafael está un poquitito más grande pero igual creo que debería ser un una misquita más más pequeño vamos a medirlo pues entonces estoy hablando del tamaño y ni siquiera lo he medido y si está en sus cuatro pulgadas y media entonces acá Rafael casi cinco entonces vamos a ver qué tal se mueve este donatelo ahí se salen los lentes la cabeza se puede mover ahí para los costados para arriba para abajo no a ver ese brazo si se mueve bien tiene doble articulación del codo parece que no y acá su mano puede girar acá la cintura nada de eso se puede mover a ver esas piernas ahí muy bien la rodilla y los pies muy chévere y entonces acá tenemos a donatelo con su vara con su báculo se ve un vara se ve súper cool la figura si me ha gustado está muy chévere entonces ahora tenemos acá a michelangelo a mikey y me gusta lo que han hecho ahí con el esculpido del rostro está bien gracioso se ve igual como lo vemos en el trailer de la película y creo que esta figura está aún más chica que donatelo y sí sí vamos a medirlo de una vez sí cuatro pulgadas y un poquitito más ah mira no me había dado cuenta de eso y de repente si en el trailer vemos que él es el que se ve más pequeño y acá está la figura entonces con sus colores clásicos anaranjado vemos ahí bonitos detalles acá en el pecho no hay mucho detalle en la correa tampoco pero ahí tiene su inicial la caparazón ahí al igual que donatelo también está bien detallada con relieve con textura acá tiene para guardar ahí sus huanchacos sus nunchucks y acá si nos fijamos bien la figura tiene un poco de textura en el brazo acá también lo podemos ver se ve muy chévere lo hace ver más realista más dinámico y sí la figura está bien tiene las mismas articulaciones ahí que donatelo la cintura no se mueve la cabeza sí y este michael angelo si puede mover la cabeza para arriba ahí muy bien está bien la figura lo mejor de esta figura ahí creo que es el esculpido de su rostro entonces acá tenemos sus huanchacos sus nunchucks tienen ahí un poco de detalle en los mangos ahí las cadenas tienen una bonita pintura que me gusta cómo brilla con la luz entonces vamos a ponerle ahí sus armas y acá tenemos a michelangelo Mikey con sus huanchacos y se ve cool así la figura lo único malo es que acá su mano no aprieta el arma de repente voy a tener que ponerle algo de repente un poquito de tape para que pueda ajustar ahí bien y sí está chévere acá Mikey y ahora acá tenemos a Rafael y wow esta figura sí se ve increíble es un poco más grande me encantan esas proporciones miren acá su pañoleta le cubre hasta la cabeza comparado de las otras figuras acá Donatello no y acá Mikey tampoco tiene un color verde más brillante verdad comparado acá con Michael Angelo que es un poco más oscuro y creo que se parece un poco más a Calde y Donatello no también hay una diferencia en colores ese es un gran detalle eso está muy bien disculpen que no hable de eso anteriormente los colores las tortugas son todas diferentes y miren acá esta figura trae más cositas acá por ejemplo tiene ahí como un un guardamonedas también tiene ahí su inicial acá en la parte del pecho hay como unas heridas de batalla su caparazón también es más grande también está bien detallado muy chévere y acá la piel de Rafael también tiene un poquito de textura de relieve ahí se puede apreciar más o menos con la luz eso le da más puntos a la figura viene ahí con su size creo que se llama el arma size si no me equivoco y también ahí tienen algunos detallitos en las navajas ahí en las cuchillas muy muy chévere y también tiene un gran esculpido del rostro ahí están mostrando los dientes este sí es un figurón y a ver se mueve esa cabeza muy bien también hay esos brazos a piernas y si no me equivoco es la más grande de las cuatro a ver sí casi casi sus cinco pulgadas definitivamente mi favorita hasta el momento Rafael él está muy muy chévere y por último acá les tengo a mi personaje favorito de las tortugas ninja Leonardo no sé por qué siempre fue mi personaje favorito creo que por sus tremendas katanas siempre se ve un varaz lo único que me fastidia de esta figura ahora que la estoy viendo es ahí la expresión del rostro debería tener otro tipo de expresión en mi opinión no me gusta pero igual el esculpido está muy muy chévere miren acá su cinturón ahí hay unos ninja stars ahí sus iniciales se ven muy bien me gusta este tipo de correa que es algo clásico que siempre trae este personaje la caparazón está ahí también bien detallada y de color definitivamente es diferente acá Michelangelo a ver acá Rafael están casi casi del mismo color de repente Rafael está un poquitito más oscuro a ver si lo comparamos acá con Donatello Donatello tiene ahí un color un poco más chillo acá en la piel de Leonardo también tiene un poco de relieve de textura eso hace que la figura se vea mucho mejor acá en el cuello también tiene un poco y acá este Leonardo viene con sus katanas ahí el mango tiene un poquito de detalle y acá las cuchillas el blade el sable no no tiene mucho y algo que estoy muy contento con esta figura a comparación de esta es que miren las espadas ahí están todas dobladas y cuando las sacan se hubieran visto horrible en verdad hay algunos plásticos de accesorios que cuando están doblados así está bien bien difícil arreglarlos de repente le tienes que poner calor y un montón de libros encima ahí por un par de días para que aguante pero miren este de acá sus espadas vinieron muy muy chévere entonces sí me ha gustado mucho este leonardo especialmente ahí por sus espadas y lo que tiene acá en el cinturón que se ve muy chévere pero lamentablemente sí me ha fastidiado la expresión del rostro entonces yo creo que le voy a dar el segundo puesto entonces ahora acá tenemos a estos tremendos personajes de las tortugas ninja al lado de otros personajes de otras franquicias otros universos personajes que también son de películas animadas películas con un arte y animación increíble y películas que también son muy exitosas y entonces ahora acá los tenemos al lado de mis otras versiones de las tortugas ninja de la marca NECA las versiones de los dibujos animados y de las películas live action de los 90 entonces ahora vamos a abrir acá el pizza fire van y miren el arte de esta caja también está muy chévere está bien bien colorida ahí está hay que armar ahí alguna cosita que tenemos las pizzas y vamos a sacar con mucho cuidado entonces tenemos que armar acá este pizza fire van todo lo que trae las llantas ahí tengo que buscarlas están ahí adentro y ponerle ahí sus tremendos stickers entonces vamos a hacer eso entonces acá tenemos al fire pizza van ya le hemos puesto todos sus stickers sus llantas y todo lo que trae entonces voy a mostrarle acá los stickers que instalamos acá están los pepperonis en esta pizza que sirve como botón para abrir acá esta puerta acá en las ventanas pusimos acá este sticker acá en los faros también toda esta parte de acá le instalamos también todo este rack que viene acá acá los espejos retrovisores por este lado pusimos este sticker este de acá obviamente le pusimos ahí sus tremendas llantas acá también pusimos stickers esta parte de acá acá estos de acá acá para que se puedan parar las tortugas y acá obviamente lo podemos abrir ahí para que entren todas las figuras entonces acá también las pizzas le pusimos ahí sus stickers ahí las pizzas de pepperoni entonces acá apretamos y sale ahí el pizza launcher el tirapizzas y lo comenzamos a meter ahí las 8 pizzas que vienen ya le puse unas baterías necesita 3 baterías y prendemos acá y vamos a poner acá a vivo ahí al fondo y apretamos acá el botoncito rojo muy muy chévere entonces ahora vamos a poner a las tortugas adentro pues de su tremenda van hagamos eso y entonces acá tenemos a las figuras adentro del pizza fire van ahí ha entrado donatelo muy chévere está ahí adentro manejando y en el asiento del costado tenemos a april que lamentablemente no se puede sentar bien entonces la tengo ahí saliendo por la ventana para que se acomode mejor yo creo que se ve decente de esta manera acá por atrás tenemos a rafael y a leonardo listos para salir de la batalla los tuve que poner acá agarrándose también de la ventana porque de repente cuando abro acá a michelangelo con el tirador de pizzas ah no se cayeron muy bien cuando lo he intentado antes salían volando y se caían pero ahí también ha quedado muy chévere michelangelo con el tirador de pizzas entra muy bien se agarra bien de estas partes de acá no se cae y no si esto se ve increíble para todos los fans de las tortugas ninjas para los fans de esta nueva película este pizza fire band está muy chévere y va a ser un bonito bonito recuerdo entonces ahora acá pueden ver al pizza fire truck al lado de otros autos icónicos y ahí pueden notar las diferencias en tamaños entonces acá tenemos estas figuras de la nueva película ninja turtles mutant mayhem figuras de la marca playmates y me gustaron mucho yo creo que están muy bien por el precio cada figura si la compras individual está como 10 dólares y el van está 40 dólares y por el paquete de 6 figuras yo pagué casi 50 dólares yo creo que si eres fan de las tortugas ninja y estás emocionado por esta película que se viene que en verdad se ve increíble yo si te recomiendo estas figuras están bien coloridas bien detalladas vienen ahí con algunos accesorios se mueven bien y por supuesto que si puedes conseguir este fire pizza band también lo deberías tener en tu colección porque está increíble y las figuras entran muy bien y se ven muy bien adentro de este vehículo entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima no soy de marty no soy de marty no soy de marty no soy de marty no soy de marty